hola muy buenas en esta oportunidad aprenderemos esto a rellenar un recipiente de objetos 3d en este caso son corchos lo haremos con herramientas del propio 3d max soy jacmarco y empezamos voy a dejar abajo en la descripción la página de donde he descargado los corchos por si queréis usarlos para el tutorial para empezar vamos a ver lo que tenemos en escena tengo este recipiente y tengo estos modelos son siete objetos distintos mediante simulación voy a hacer que caigan dentro de este recipiente y para que se comporte físicamente correcto voy a primero a sacar del menú saco esta herramienta más fx toolbar me aparece esta barra y haciéndole clic aquí aparece esta ventana si nos vamos a la primera pestaña encontramos todas estas opciones por ejemplo esta de aquí si está marcada hace que mi objeto no sobrepase esta rejilla que se comportaría como un suelo esta otra opción que está marcado en z haría que por ejemplo en este caso con valores negativos los objetos caigan y si tuviese valores positivos los objetos irían hacia arriba este valor que vemos aquí actualmente menos 981 es el valor que tiene la gravedad en la tierra si estuviésemos trabajando en metros sería menos 9.8 pero como estamos en centímetros son menos 981 este valor de aquí lo voy a cambiar a por ejemplo a menos 200 esto hace que la simulación vaya más despacio este valor de aquí de sub pasos se refiere a la precisión en los resultados de colisión mientras más alto sea el valor de aquí va a ser mucho más preciso el resultado por ejemplo ahora que está en 0 da como resultado 30 pasos de simulación por segundo en una animación de 30 frames por segundo si se lo aumentamos a 1 son 60 pasos por segundo 2 serían 180 pasos nosotros vamos a ponérselo por ejemplo en 4 y este valor de aquí son las veces que va a intentar resolver algunos errores por ejemplo cuando colisionen para que no sobrepasen este envase podemos ponérselo en 10 14 o 16 podríamos aumentárselo por ejemplo hasta 30 pero según las recomendaciones 30 ya más de 30 no es necesario igual aquí podríamos aumentárselo pero el valor máximo son 159 pasos pero hay que tener cuidado porque esto también ralentiza el ordenador y a veces puede hasta colapsarse y cerrarse el programa otra cosa que podríamos marcar también es esto de aquí que ayuda a que la simulación de las colisiones sea un poco más rápidas por otra parte todo lo demás puede quedar como está aunque también podemos marcar esto de aquí para que utilice todos los hilos del procesador y éste utiliza la tarjeta gráfica pero tener en cuenta que si marcamos estas dos opciones cada vez que hagamos una simulación el resultado puede ser ligeramente distinto al anterior pero ahora mismo eso no importa porque como lo que vamos a hacer no es una animación sino solamente cogeremos un frame por eso dejo marcado estas dos opciones ahora lo que voy a hacer es asignarle a cada uno el comportamiento que va a tener por ejemplo seleccionó el envase y le digo que va a ser un objeto estático ahora seleccionó el corcho y le digo que va a ser un objeto dinámico igual a éste a cada uno voy a decirle que sea un objeto dinámico y por último a éste también ahora si le damos a este botón de aquí que es la simulación voy a darle para ver cómo se comporta detengo la simulación y si giramos un poco para ver lo que ha pasado ha habido un fallo y vemos que no han entrado al envase y todos han caído para afuera vamos a analizar por qué ha pasado esto si selecciono el envase y me voy aquí a esta opción veo que tiene tiene la opción cápsula es decir vemos aquí como se muestra una malla en forma de cápsula me está indicando que nada va a atravesar esa cápsula por eso que aquí tengo que escoger cada opción por ejemplo la esfera tampoco me conviene porque si ahora ahora hago la simulación nada atravesará la esfera box tampoco con cabo quizás sí que me sirva vamos a probarlo veo que por abajo también por abajo veo que atraviesa vamos a probar con otro original que quiere decir que me va a tomar la misma forma vamos a ver convexo esto tampoco me sirve y custom es para personalizar un objeto distinto lo que yo recomiendo es utilizar el original para que tome la misma forma que tiene el envase lo mismo ocurre con el corcho también le pone una malla en este caso convexo aquí le está poniendo una malla por encima de igual forma tenemos que ver cuál es el que nos conviene en este caso voy a dejárselo con el que me lo ha asignado y a ver qué tal funciona por aquí abajo tenemos los vértices que es los números de vértices que quiero que tenga esta malla que me ha creado tener cuidado que si aumentamos este valor puede hacer más lenta la simulación voy a dejarlo en 32 y este número de aquí determina qué tan junto va a estar la malla al modelo por ejemplo ahora está en 0 quiere decir que está bastante pegado al modelo si lo aumento vemos como la malla aumenta de tamaño vamos a ponerlo en 0.3 para ir probando aquí también 0.3 voy a asignárselo a todos la misma la misma el mismo valor este de aquí vamos a cambiárselo también a convexo vamos a ponerle aquí 0.3 a este igual a todos vamos a ponérselo el mismo valor ahora voy a mover los corchos para que caigan en distinta forma este por aquí para ver cómo se comporta cada uno de ellos ahora con esto vamos a crear la simulación le doy al play paro la simulación y voy a acercarme para ver cómo se han comportado yo lo veo bastante bien voy a resetear la animación y voy a crear muchos más corchos para ver cómo se comportan voy a duplicarlos instanciarlos voy a rotarlos un poco para que todos no caigan en la misma dirección creo más y también los selecciono y los giro para que todos caigan de una manera distinta hago la simulación y a ver que cómo funciona me acerco a ver que cómo se han comportado y por el 0.3 que le pusimos nos están juntando están muy separados voy a tener que disminuir ese valor para que tengan más acercamiento uno con otro lo reseteo selecciono este a este le había faltado ponerle voy a ponerle 0.1 y voy a también hacer lo mismo con los demás 0.1 y lo mismo con cada uno así los corchos estarán más juntos uno del otro y este último también y estos como están instanciados también deben tener el 0.1 voy a aprovechar y voy a crear unos cuantos más por acá arriba y también los voy a rotar este también ahora voy a hacer la simulación esperamos un poco para que termine de calcular lo detengo voy a resetearlo voy a crear un poco más de corchos quizá tres más voy a también rotarlos estos también y por último estos hago la simulación esto tarda un poquito más en pensar lo detengo me acerco y veo que ahora sí están interactuando bien entre ellos si esta simulación es lo que nos ha gustado vamos a esta pestaña y le decimos a vehicle para que se quede fijada la animación y aparezcan aquí los frames de cada corcho le doy a vehicle y esperamos un poco y ahora sí seleccionamos un corcho vemos que aquí ya ha creado todos los frames la animación la animación ha sido creada borramos este de aquí que se ha salido selecciono todos menos el envase y ahora borramos todos los frames ahora sí nos hemos quedado con el frame principal que es el que nos interesa si por algún motivo nos arrepentimos de la animación antes de haber borrado los frames y queremos retroceder le damos a un vehicle y otra vez empezamos con la animación y si nos gusta otra vez vehicle como ya no necesitamos el más fx lo que vamos a hacer es al envase borrárselo y a los demás a todo lo que es el corcho convertirlo a editable poly y ahora sí ya no tenemos el más fx y así es como queda nuestro envase y dentro los corchos si por algún motivo ven que uno de los corchos traspasa el cristal o el envase lo que tenéis que hacer es corregirlo manualmente y moverlo hacia un lado tenéis que revisar cada uno que no pase el envase que tengáis y corregirlo manualmente esto es todo por ahora espero que este vídeo te haya servido si quieres recibir más vídeos de ayuda como este no olvides suscribirte a mi canal que pronto estaré subiendo más contenido en la descripción te dejo enlaces a mi Paypal y Patreon por si quieres contribuir al crecimiento de este canal conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!